El mejor que habrá jamás Youtube Poop Hispano Pokémon Hace con todo Pokémon Wow Wow Si señor Se lo comunico a todos los Pokémon del mundo Voy a ser Una vaca Pokéball adelante Adelante Pikachu Metapod 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 No te rindas Metapod Onyx Multiplicación oculta de cuerpos No, otra vez no Es mi peor técnica Metapod Gery, Gery es el mejor Si él no puede Nadie podrá Gery, Gery es el mejor Perdón Dejadme pasar Oye tú Mira por dónde vas Que te folle un peor Cabrito Ponte huevos Que le pongas Jodido Ponte huevos Vaya Tú debes de ser as Supongo que más vale tarde que nunca Al menos has tenido el honor De conocerme Gery Para ti Pikachu Muestra un poco de respeto Más fortaleza Fortaleza al máximo Metapod Metapod Más energía Metapod El del samurái Se debilita Con fuerza Tú eres el Metapod más fuerte Metapod Mira que son C***os los chicos Sois los dos más C***os que vuestros Metapod 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 Has Llama a Metapod 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 Se aproxima una horda de m*** El combate debe terminar Metapod Más fortaleza Metapod